Thor, el hijo de Odín, dios del trueno y digno para empuñar una de las armas más poderosas del universo Marvel contra un niño que al pronunciar la palabra Shazam se transforma en un poderoso héroe adulto, con la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, el aguante de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. ¿Quién de estos dos personajes podría ser más poderoso? ¿Quién podría ganar en un combate? En los años 90, las editoriales de Marvel y DC Comics decidieron hacer una colaboración entre ellos, publicando una miniserie de cómics que enfrentaban a los personajes más icónicos de ambas compañías. En esta miniserie se producen combates como Hulk contra Superman, Capitán América contra Batman, Tormenta contra la Mujer Maravilla y el que veremos el día de hoy, Thor contra Shazam. Los resultados de todas las batallas eran decididos por las votaciones de los fans, pero con el resultado de este combate buscaron cierto sentido para que tuviera concordancia con los resultados de la votación, pues el dios del trueno en esta historia sería el vencedor. Torf y Shazam se enfrentan en un combate el cual pareciera estar totalmente parejo, donde ambos héroes reparten golpes con gran fuerza. Sin embargo, a finales del combate, Torf le tira una noria a Shazam. Para poder escapar de los escombros y hacerse más pequeño, Shazam decide volverse a transformarse en su alter ego, Billy Batson. Torf, al ver que un rayo es el que le da los poderes al niño para convertirse en Shazam, se da cuenta de que es una debilidad que puede aprovechar. Cuando Billy Batson sale de los escombros y grita la palabra mágica a Torf, usando el control que tiene sobre el trueno, aprovecha y absorbe el rayo que cae sobre el chico, impidiendo que vuelva a transformarse y ganando de una vez por todas el combate. Sin duda, una increíble jugada por parte del dios del trueno. Pero dime tú, ¿cuál de estos dos personajes es tu preferido?